Música Tenerlo aquí, digo y destaco con más de medio siglo encima, ¡Colorado Goñi, señores! Espero que se interprete un orgullo para el jinete que no mezcura colores, ha tragado los sinsabores y así nomás del pasado ha sido ofrecido en la jornada y en la tarde de este día y como ganas tenía ese vino a la jineteada, ¡vamos a ver colorado viejo nomás como en sus mejores tiempos! La reservada es de la marca de Rubén Noya, ahí está un veterano jinete entreverado entre los mejores que se han llegado a la fiesta de gaucho, 40 años de existencia de esta fiesta que lo ha visto como protagonista en Colorado en muchas ocasiones y estando ausente un montón de años, ha vuelto al Colorado, está pidiendo la suelta, le pelaron el atuador, roban las con las púas allá adelante, se suspende el animal, ¡Ahí está, ahí está, ahí sentado el gato! ¡Le tira con los estribos! ¡Es el Colorado Goñi, que está financiando el marido! ¡Ahí está, ahí sentado el gato! ¡Que se nos ven! ¡Que se nos ven! ¡Que de aquí no se nos ven! ¡Que de aquí no se! ¡Que de aquí no se nos ven! Buenas tardes, yo muy bien y contento que mostrándolo nuestro, que se preocupen por esto y que vengan acá a visitarnos Colorado, bueno, después de una trayectoria importante que usted dejó, sé que dejó en algún tiempo y por ahí, fuera de cámara, me había comentado que usted no quería venir a la jineteada porque se quedaba con ganas de montar ¿Ha vuelto a enarquetarse? Sí, es verdad, un buen tiempo no monté y yo venía a la jineteada, no me gusta ser jurado, no me gusta palenquero me gusta ser montador y para no entusiasmarme, si vengo a mirarme siento mal, entonces trato de no venir y ahora se da que estoy del vecino de don Alberto García, que usted lo conoce y estamos todos los días hablando de doma y de jineteada y entonces me he entusiasmado un poquito y por eso que he venido hoy para acá Bueno, con más de 50 años ha vuelto a montar Sí, 58 Bueno, y sabemos que ha andado sacando premios por la zona también Sí, se dio, sí, sí, se dio, sí, una fiesta linda y yo contentísimo no es por ganarle a nadie, nomás que para sentirme bien yo, se dio y me he puesto muy contento Bueno, y sin duda a su edad, como físicamente está también, es un ejemplo para los demás jinetes, felicitaciones Muchas gracias, pero nada, el cuerpo no estaba bien porque la llego hasta hoy, la iba acompañando bien pero después, han de pasar a los metros, nada, me quedé sin fuerza, me ganó porque me quedé sin fuerza Felicitaciones Gracias a ustedes Y nos encontramos con el presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho en su 40 edición con una comisión que se encuentra realmente contenta por el éxito de estas fiestas ¿Es así, Gustavo? Sí, Julio, la verdad que nosotros más que contentos porque el día jueves llegó más gente de la que nosotros esperábamos, el día viernes con un show impresionante de guitarreros que es la primera vez que llegaba a la fiesta y dejó a toda la gente muy contenta, ¿no? Exactamente, bueno, de los artistas que estuvieron en el escenario y también el desfile por las calles de Madriaga y lo que estamos viviendo, la gran destreza nativa El día sábado el desfile fue un éxito, toda la calle colmada, lo mismo que hoy domingo a la mañana impresionante, sorprendió, el apoyo de la gente, ¿no? Y bueno, vos estás viendo ahora acá la jineteada, la cantidad de gente que se ha llegado de distintos lugares Exactamente, bueno, para ustedes la gran responsabilidad de llevar a cabo 40 años que no es poco, donde ha pasado mucha gente con el esfuerzo que ustedes también le están poniendo Como vos decís, Julio, la fiesta está cumpliendo 40 años Mucha gente que ha pasado, que ha dejado mucho Bueno, nosotros ahora queremos seguir el camino que ellos empezaron trazando y espero poder cumplir junto a la comisión todos los objetivos que tenemos Gustavo, en tu nombre, las felicitaciones a toda la comisión de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho aquí en Pagos de Madriaga Bueno, gracias Julio por la nota, a tu camarógrafo y ya agradecerle que siempre están cubriendo las notas y con notas lo que hace la fiesta, ¿no?